Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Hexel Bibliotec, yo soy Mónica y hoy les traigo el video de los libros que leí durante el mes de junio. Si me siguen en Facebook saben que les comenté que durante el mes de junio leería únicamente novela negra de autores nórdicos. Así que de esos son los seis títulos que les voy a mencionar, trataré de no extenderme demasiado y voy a empezar por el primer libro que se trata de El Doctor Cadáver de Lynn Caverball, una autora danesa, que fue un descubrimiento, este libro lo compré en Samuels y pues me llamó la atención más que nada el título. Es una novela bastante... es breve, es de lectura muy rápida, es entretenida, no es tan misteriosa ni llena de suspenso como otros autores, pero es muy interesante la historia. Aquí la autora nos narra un poco de la familia Carno, que el papá es llamado El Doctor Cadáver porque en el pueblo donde ellos viven se dedica a ver a los cuerpos de los que fallecen. Y por un lado está su hija, que si no me equivoco se llama Madeleine, una joven que está interesada en lo que su papá hace. A ella le gustaría en un futuro hacer lo que su papá hace, el trabajo de medicina, de ver los cuerpos, de estudiarlos. Nada más que en la época en que se desarrolla la historia, que es 1830 y algo... 30, 40, algo así. Bueno, las mujeres más que nada se preparan o las preparan para ser buenas amas de casa, buenas esposas y buenas madres. Ella quiere saber ir más allá de esta costumbre. Ella no quiere ser solamente una esposa o estar de adorno en la casa. Ella quiere estudiar y bueno, se acerca mucho a su padre para aprender sobre medicina y sobre el cuerpo humano. Empezando la novela, encuentran el cadáver de una joven en la puerta de su casa, ahí donde ellos se encuentran, que es Barburgo. Es un clima muy, muy frío. Entonces creen, aparentemente la policía cree que ella murió de causas naturales, que pudo haber muerto congelada. Y la llevan a la morgue para darle, para revisarla. Nada más que la familia de la joven no permite que se le haga una autopsia. Así que, pues, en realidad no van a llegar a saber bien qué fue lo que le pasó. En esa revisión, el doctor cadáver encuentra unos pequeños gusanitos dentro de sus fosas nasales. Y, pues, se le hace sospechoso porque estos pequeños insectos, estos gusanitos, son desconocidos y no han visto nada igual. Empiezan a indagar, a buscar información sobre estos pequeños insectos. Y, bueno, van descubriendo cosas, su origen y llegan a una persona. Es que, un poco curiosa la historia de esta persona. Es una historia bastante entretenida, me gustó. Es muy tranquila, muy relajada la historia. La forma en que la autora nos cuenta toda esta presentación de la familia Carno. Me gustó bastante el personaje de Madeline Carno, me encantó. Me gustó mucho su carácter, su forma de ser. Y, pues, es un buen final. Es el inicio de una serie de novelas que van a tener como personajes principales a la familia Carno. Así que, si les gusta la novela negra y no conocen a esta autora, pues, se los recomiendo mucho. Todos los comentarios de los libros que les voy a mencionar ya están en el blog. Así que, en la cajita de información les voy a dejar los links donde podrán ver un poco más de información detallada de cada una de las comisiones. El segundo libro que leí se trata de Un inquietante amanecer de Mary Joostedt. Es una de mis autoras favoritas, ya saben. La he mencionado muchas veces en otros videos. Y, bueno, este me parece que es el quinto libro de la serie protagonizada por Anders Nuttas. Y el periodista que, en este momento, no recuerdo cómo se llama, pero, bueno, es un periodista. El caso trata de que encuentran en la playa a un hombre que ha sido asesinado a balazos. Disculpen si de repente oye mucho ruido, pero no estoy en mi casa y mi primito anda jugando allá afuera. Así que, hola, decía. O sea, encuentran a un hombre asesinado a balazos en una playa, recogen el cadáver, le hacen una autopsia y empiezan a investigar. Y se dan cuenta de que este hombre, pues, no tenía aparentemente cuentas pendientes con nadie. Siguen el transcurso de las investigaciones, pero la policía parece no encontrar nada, un motivo aparente de que alguien quisiera acabar con la vida de esta persona. Bueno, pasan los días y en una cementera asesinan a otro hombre de la misma forma. A partir de que encuentran a esta segunda persona muerta, comienzan a juntar ciertas partes de la investigación que, bueno, los había llevado por diferentes lugares a los policías y llegan a la resolución del caso. Es una historia bastante triste. Es de venganza. No es tan impactante. Bueno, algo que caracteriza a Mary Joosteck desde mi punto de vista es que sus novelas son misteriosas, pero no te mantienen en suspenso. O sea, sentado al filo de la silla, no. Te entretienen. Y son bastante buenas las historias. En este caso, pues, así sucede. Me gustó bastante. Sin duda está bien. Es bastante breve la novela. Y, pues, para un fin de semana o en estos días que están lluviosos, se las recomiendo mucho. Me gustó. Y, pues, también nos sigue contando sobre la trágica vida personal del periodista que, bueno, ya sabrán si han leído los libros anteriores. El tercer libro se trata de La Fansa Sonrisa de Mary Joosteck, también. Este es el libro sexto. Y me gustó mucho más que el anterior. La historia trata de que, bueno, inicia con que se hace una fiesta de inauguración de un centro de congresos de Gotland, me parece que así se llama, cuya finalidad es atraer más turismo a la isla durante todo el año y no solamente en verano, que es cuando la mayoría de los jóvenes visitan las playas de esta isla. Así que se hace la inauguración. Hacen una fiesta, una cena de gala, donde invitan a las personas más importantes de la isla, celebridades, políticos y empresarios. Y, pues, pasa esta cena, esta fiesta, y a la mañana siguiente, cuando llegan las empleadas de limpieza, encuentran al organizador del evento muerto. Se llevan el cadáver, comienzan las investigaciones, pero nuevamente este hombre no tiene enemigos por ningún lado, a pesar de que tenía ahí competencia bastante fuerte con otro organizador de eventos, no hay motivo para que lo hayan querido asesinar. Así que empiezan a investigar a su círculo personal, a los amigos, a la familia, a conocidos, y pues por ahí van a dar alguna respuesta. Es una novela bastante triste, o más bien angustiante, porque hay un personaje que es una mujer bastante fea, de su personalidad es bastante horrible. Ella es una artista supuestamente muy reconocida en Gotland, porque se dedica a hacer cuadros de ovejas, donde ella pinta las ovejas en diferentes lugares y diferentes situaciones. Y bueno, es una mujer muy horrible, la odié por completo, y seguramente ustedes también la van a odiar cuando conozcan su personalidad. Es una historia muy triste, espero que no conozcan a nadie que tenga un familiar como esta mujer. Pero bueno, me gustó mucho, tiene más misterio que la novela anterior, y están muy relajadas. No sé, estas últimas dos novelas de la autora Mari me parecieron como, sí, más relajadas a diferencia de las historias anteriores. Así que bueno, si se pueden dar cuenta, la edición de La Falsa Sonrisa con la de Un Inquietante Amanecer es diferente porque este lo compré en México y este libro no ha llegado a México. Me parece que si lo venden en libro electrónico, pero en edición física no han llegado. Lo compré en The Book Depository, que ya les comenté en uno de los videos anteriores sobre esta compra. Y pues espero que no tarden en llegar, para que lo puedan comprar si les interesa. Y además está muy bonita la edición. La cuarta novela que leí es de otra de mis autoras suecas favoritas, y se trata de Camilla Lackberg y Los Vigilantes de Faro. Esta edición la pedí junto con la anterior novela de La Falsa Sonrisa de Mari Jungsted. Y bueno, esta novela toca un tema muy delicado, porque trata de violencia... Se me fue la onda, disculpen. De violencia familiar. Seguramente es... Algunos de ustedes tienen alguna persona que ha vivido esto y es muy triste porque es algo muy común, desgraciadamente. Y ese es el tema principal que toca la autora en este novela. La historia se encuentra en dos tiempos. Por un lado está el tiempo presente y por otro el pasado. En el presente encuentran a un chavo muerto en su departamento y es terrible porque este chavo fue una persona muy buena durante su vida. Este accidente coincide con la llegada de una chica con su niño a una isla que llaman la Isla de los Espíritus y que tiene un nombre bastante raro que no recuerdo porque es en sueco. Pero bueno, la llaman la Isla de los Espíritus. Ella vivió en esta isla cuando era niña porque sus papás y antepasados fueron los vigilantes del faro que se encuentra en esa isla. Hay un faro y una casita pequeña. Entonces nada más vivía la familia del vigilante y un ayudante. Llega a la isla después de muchos años. Ella llega con su niño. Llegan a... porque quieren una vida tranquila. Durante mucho tiempo, bueno, cuando ella dejó la isla por primera vez se fue a vivir a Estocolmo y pues ahora regresa. Su llegada coincide con este suceso del chavo pero pues no lo relacionan. Por otro lado, está una mujer que vivió mucho tiempo atrás en esa isla. Llegó recién casada y pues nos cuenta todas las vivencias desde el momento que llegó ahí y cuando falleció. Esta isla es muy famosa porque tiene la... cuenta la leyenda que las personas que llegan ahí jamás regresan. Entonces es muy misteriosa la historia. Aparentemente lo que nos cuenta la mujer del pasado no tiene nada que ver con lo del presente pero al final se une y vamos a saber por qué ella nos cuenta la historia de lo que vivió ahí en el faro. Y es una novela muy desgarradora. Hay una parte cuando ven al niño al hijo de Annie se llama la chica que llegó a la isla del faro cuando por fin deja que que vean al niño es impactante lo que pasa. La verdad es que yo sí me impresioné mucho fue muy triste fue muy conmovedor sí derramé ahí algunas lágrimas y bueno ¿qué les puedo decir? Es una novela de contenido bastante fuerte muy impresionante por todo lo que nos menciona y todo lo que hay atrás de de este apoyo a las mujeres que sufren violencia doméstica. Muy buena novela creo que es la mejor de las siete no estoy segura si es la sexta o la séptima novela de Camila pero es la mejor de los libros que he leído de ella hasta ahorita es muy impresionante sin duda se los recomiendo mucho pero sí se van a sorprender bastante con el tema bueno con lo que pasa ahí en la historia y pues también está por un lado ya saben la historia de personal de Erika y Patrick que en esta ocasión es menos activa o menos les pasa menos cosas feas que en las novelas anteriores pero sí se queda ahí en suspenso un poco saber qué va a pasar con la vida de la hermana de Erika que es la que que bueno si leyeron la última novela sabrán que qué pasó con estas dos mujeres con estas dos hermanas muy buen libro me gustó bastante es mi favorito de Camila Lackberg hasta ahora y se los recomiendo muchísimo el quinto libro es de otros de mis últimos descubrimientos de autores de novela negra se trata de un autor danés también es un hombre que se llama Jussi Adler Olsen y esta es la segunda novela del departamento Q este departamento bueno es una serie de historias que se llaman departamento Q porque el departamento Q se dedica a investigar casos del pasado que no pudieron ser resueltos por diferentes motivos en este libro nos cuentan la historia de un grupo de jóvenes hijos de familias con dinero de personajes de personajes importantes de una buena posición económica que iban a un colegio o un buen colegio era un internado en Dinamarca y bueno este grupo de chicos es especial porque bueno no eran chicos del todo buenos era un grupo de cinco o seis personas que se dedicaban a cometer diferentes abusos físicos contra animales y personas y Carl Moore que es el jefe de este departamento Q empieza a investigar un caso que los relaciona que relaciona este grupo de chicos con el asesinato de una pareja de hermanos que fueron encontrados en una cabaña en el tiempo que ocurrió el asesinato aunque los relacionaron directamente no hubo pruebas que con las que pudieran concluir que ellos de verdad habían sido los culpables del asesinato así que bueno no les hicieron nada no pasó nada nos encontró un culpable nos dejaron ir y resulta que muchos años después de que ocurrió el asesinato uno de los integrantes de ese grupito se declara culpable lo condenan pero hay una persona relacionada con estos hermanos que no cree que él sea el verdadero culpable y es quien pone bueno quien mueve este caso para que lo vuelvan a reabrir es una historia bastante creo que los va a hacer este un poco enojar porque bueno aquí se ve como es que las familias o las personas que tienen mucho poder y tienen mucho dinero pueden hacer de las leyes lo que ellos quieren así que bueno por ese lado es un poco molesto lo que nos cuenta aquí el autor reabren el caso empiezan a indagar nuevamente y bueno dan con un montón de cosas que no se imaginaban es una historia bastante buena muy muy entretenida siempre sabes quienes son los posibles culpables pero bueno hay mucho movimiento en todos los hechos pasan muchas cosas Karl Morg se ve limitado porque no cuenta con el apoyo de sus compañeros hay quien le intenta poner trabas para impedir que siga con el avance de la investigación en fin un montón de cosas interesantes otras que van saliendo por ahí que dices cómo es posible que algunas personas jóvenes sobre todo sean capaces de hacer lo que hacen estos chicos en fin es muy buen libro creo que es muy impresionante y nos pone a reflexionar mucho sobre el tipo de educación y atención los que son padres que están dando a sus hijos está muy bueno el libro me gustó es de nuevo tiene una forma de contar la historia bastante no sé cómo decirlo como rápida tiene un muy buen ritmo me gustó y pues es el segundo caso de esta serie de apartamento Q y sin duda se los recomiendo mucho ya tengo ahí el libro 3 en unos próximos videos se los voy a comentar porque bueno en este mes seis libros de novela negra con casos bastante impresionantes todos de verdad que no me quedaron muchas ganas de seguir leyendo novela negra al menos en el mes de julio y el último libro y el mejor de todos por el tipo de historia y que me dejó muy impresionada muy asombrada y fue mi mejor descubrimiento se trata de Lars Kepler el hipnotista Lars Kepler es el seudónimo de una pareja de escritores suecos además son suecos este que bueno decidieron empezar a publicar sus historias el hipnotista es magnífico es perfecto es emocionante es misteriosa lleno de intriga te impacta muchísimo wow me encantó me encantó me encantó este libro lo encontré bueno lo compré en librerías Gandhi pero supe de Lars Kepler porque en Samuels apenas llegó la el segundo la segunda historia de esta serie de libros que tienen como personaje principal a Juna Lina que es el detective de policía que que investiga estos casos y bueno es es de verdad una historia increíble empieza el autor a contarnos un caso de una familia que encuentran destrozada literalmente alguien los mató de una forma horrible espantosa y bueno investigan quién pudo haber hecho esto la mayoría de la policía cree que se puede tratar de un ajuste de cuentas pero Juna que es un detective con una personalidad fantástica que me encantó y que es mi personaje favorito mi segundo personaje favorito de la novela negra este él dice que no que no es un ajuste de cuentas que hay algo más atrás de este asesinato empieza a investigar y resulta que en la escena del crimen donde encuentran a la familia muerta hay un sobreviviente y se trata del hijo adolescente lo llevan a urgencias al hospital y el chico no puede dar una declaración porque no está consciente de lo que está pasando él probablemente no sabe no se dio cuenta de que su familia ha sido asesinada y Juna insiste en que tiene que tomar la declaración de este chico porque tiene otra hermana que aún está con vida y que el asesino puede ir tras ella el médico dice que no puede dar su no puede ser interrogado pero le comenta que puede haber una opción le habla la doctora encargada del joven le habla de Eric que es un hipnotista y le dice que puede ser la opción para saber qué pasó en la casa lo que el niño vio así que Juna va con el hipnotista el hipnotista le dice que no porque se retiró hace muchos años que dejó de hacer este trabajo hizo una promesa de que jamás volvería a hipnotizar a nadie pero el policía que no es de darse por vencido nunca pues lo convence y logran obtener una declaración de este joven que es bastante impactante se van a quedar con la boca abierta en fin aparentemente ya tienen la respuesta de quien asesinó a esta familia y después el hipnotista nos dice por qué dejó de hacer este trabajo y pasan un montón de cosas impresionantes en este cambio de del caso de la familia a lo que cuenta el hipnotista si me quedé así como que dije qué pasa como que me perdí unas páginas porque dije bueno estaba contando una cosa y luego cambian a otra cosa y como que si me sacó de onda pero fue unas páginas y después dije no puede ser es increíble la historia me gustó muchísimo y nuevamente el caso es hay niños y la verdad es que bueno solamente las personas insensibles no podrán sentir algo desgarrador dentro de sí cuando leen este tipo de cosas muy impresionante la historia me gustó muchísimo me quedé con un muy buen sabor de boca espero que la siguiente novela que ya la tengo sea igual de impresionante que está y si es así yo puedo decir que Lars Kepler ha desplazado a mis favoritas Camilla Lackberg y Mary Junstek a un lugar más abajo y ellos quedan sobre estas dos autoras me gustó muchísimo muchísimo la verdad es que se va a volver yo creo que uno de mis favoritos Lars Kepler y bueno hay una película una una chica me comentó que había una película y después de que terminé el libro la busqué es un trabajo sueco la verdad no me gustó la película me pareció un poco pues no tiene mucho que ver con el libro si te cuentan la esencia del inicio de la novela pero las circunstancias los hechos los cambian por completo y eso no me gustó eso me chocó así que no me gustó la película es entretenida está bien pero de verdad que el libro es muy superior a la película se los recomiendo ampliamente al final lloré no pude evitarlo lloré dos veces con este libro y y bueno se los recomiendo muchísimo estos fueron todos los libros que leí durante el mes de junio si ya leyeron alguno me gustaría muchísimo saber qué les pareció el título que ya leyeron y si no han leído ninguno me gustaría que ojalá les llame la atención a alguno de los que mencioné y que después me comentarán su impresión acerca de la historia que hayan elegido espero que se encuentren muy bien ya saben que los veo en un próximo video recuerden que siguen los mini sorteos en facebook y pues yo creo que el próximo video va a ser un tag o el libro el video de una trilogía espero que se encuentren muy bien les mando muchos saludos cuídense bye